Por eso, para ir presentando, vamos a empezar en primer lugar por José Francisco Hernández Herrero, que es teniente de alcalde, presidente del Ayuntamiento de Ávila y portavoz. Pero además, desde el año 99 ha sido concejal del Ayuntamiento de Ávila, ha sido teniente de alcalde de promoción económica entre el 2003 y el 2007, actualmente es teniente de alcalde de presidencia, también es vicesecretario del PP de Ávila y miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP de Castilla y León y presidente de Smart City de Ávila. Bienvenido y cuando quieras te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Alcaldesa, muchas gracias por la invitación, por la bienvenida y por estar en esta maravillosa ciudad que es una alegría y una satisfacción solamente entrar en la misma pues ya le produce a uno cierta sensación de optimismo. Felicidades, repito, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Muchas gracias también a la moderadora por la presentación y a la organización por darme la oportunidad de compartir mesa con dos ciudades muy representativas de lo que es el concepto smart, de lo que es trabajar por la eficiencia de recursos y por lo que es trabajar por la modernidad. A uno de los alcaldes más prestigiosos, más respaldados de España, Miguel Ángel Cámara, pues he tenido la oportunidad de estar con él en muchos foros. La admiración es mucha y el cariño personal también lo es con el Ayuntamiento de Murcia y con él personalmente y con miembros de su equipo. Y con Jesús también he tenido muchas experiencias, hemos hablado mucho y de alguna manera, permítanme la licencia, decir que nosotros el know-how del municipalismo lo hacemos siempre cara a cara, reuniéndonos periódicamente, llorando mucho, porque lloramos mucho. Pero luego también las soluciones, es verdad que son muy smart, lo acaba de decir la secretaria general. Se mira siempre con lupa a los ayuntamientos, pero siempre somos los más proactivos, los más adelantados, los más avezados. Y cuando hoy entraba en el centro de congresos, iba saludando y me iban recibiendo con muchísima educación y la verdad de forma muy grata. Y mi compañera Carmen, que esta mañana salimos precipitadamente de Ávila con algún que otro percance, estábamos aquí, pues estaba al teléfono atendiendo cosas propias de la concejalía. Quiero decir que la vida municipal es muy dura, la inmediatez tiene que ser necesaria y por eso creo que el concepto smart va directamente relacionado con el municipalismo. El concepto smart city tiene que ver también con la competitividad, es decir, en un contexto globalizado tiene que haber nuevos modelos económicos, nuevos modelos productivos. Tenemos que intentar ser eficientes e interactivos con los ciudadanos y tratar también de aprovechar nuestro capital intelectual y capital social, sostenibles energéticamente, medioambientalmente. Y lo que es más importante, y es en lo que voy a centrar mi ponencia, creo que también socialmente. El concepto smart de por sí es un concepto alejado, es un concepto probablemente equívoco y que da lugar inclusive a bromas en cuanto a si un territorio es inteligente, sus responsables son inteligentes o no. Me parece que lo más importante es la capilaridad, ser capaz de implicar socialmente a la ciudadanía y a las empresas en el concepto smart city. Por eso la importancia de estos foros. Y por otro lado también dentro del concepto smart y como se señala en los objetivos de la estrategia europea 2020, buscar la idiosincrasia de cada territorio, es decir, buscar la especialización inteligente. Lógicamente no puede ser lo mismo el proyecto smart city de Guadalajara que el de Ávila. Es que no puede ser lo mismo, ni mejor no el piador. Tiene que identificarse con su territorio, con su gente, con su historia, con idiosincrasia y lógicamente Castilla y León tenemos un potencial enorme en el ámbito del turismo, turismo de interior, turismo cultural. En Ávila el turismo religioso tiene una importancia fundamental. El turismo religioso es generador de mucha actividad económica, no es deslocalizable, es una obviedad lo que acabo de decir, pero cuando Ávila se presenta, por ejemplo, en el año 2015, hoy está en los medios de comunicación ante una inminente visita del Papa Francisco en el 2015 y todo lo que lleva alrededor en cuanto a recibir aproximadamente un millón de peregrinos y poder sobre todo sembrar para recoger en un futuro, lógicamente nuestro proyecto de smart city tiene que estar residenciado en crear un polo de innovación en turismo de interior para que nuestras empresas locales, nuestros emprendedores locales tengan en Ávila una posibilidad, no solamente las empresas locales, también las externas, una posibilidad lógicamente de tener un elemento de sostenibilidad económica como es sin duda el empleo. Esa es la oportunidad, la oportunidad es el cambio, un proceso de transformación que para Ávila, que es una ciudad patrimonio de la humanidad desde el año 1985, se enfoca desde la potenciación de las capacidades endógenas de nuestra ciudad, poniéndola en valor en base a una estrategia innovadora y sostenible. Lo ha dicho muy bien la coordinadora de la mesa, Ávila es una ciudad de tamaño medio, 64.000 habitantes, es un sector terciario potente, es decir, el público y el privado, consecuencia del turismo y consecuencia también de la capitalidad administrativa de Ávila, poca industrialización, pero sin embargo tenemos títulos como el que me acabo de referir, ciudad patrimonio de la humanidad o primera ciudad europea de la accesibilidad en el año 2011, ha sido la primera ciudad europea de la accesibilidad y es una de nuestras políticas transversales. Pertenecemos a la red española de ciudades inteligentes, cuya secretaria general, May Escobar, también va a participar en estas jornadas, lo cual nos obliga doblemente y tenemos la misión de activar las capacidades emprendedoras de nuestro tejido empresarial y de la propia ciudad a través de la identificación de retos operativos que permitan visualizar soluciones tecnológicas viables y coherentes y que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos. No podemos hablar de Smart City si no lo vinculamos directamente con políticas que generen empleo. Nadie puede hablar de Smart City en el siglo XXI si no hablamos del gran problema que tenemos, el gran reto que tenemos, inclusive no teniendo una competencia directa, los ayuntamientos y el conjunto de administraciones públicas. Por lo tanto, nosotros estamos en una fase muy primigenia del proyecto, que lo que pretende es la implicación de la ciudadanía, de empresas, de agentes sociales y estamos en esa fase que es asentar el proyecto sobre unos pilares ciertos, aunque es verdad que estamos recogiendo frutos, pero esa labor es muy importante. Las murallas medievales de Ávila son pétreas y hay ocasiones que es difícil concienciar a nuestra ciudadanía del cambio, la gestión del cambio. Y esto es precisamente lo que estamos trabajando ahora, en crear, como veremos luego, una estructura hub, un conector donde todo el mundo se sienta verdaderamente identificado con las Smart City. Tenemos, como les he dicho, la participación en redes, tenemos, por lo tanto, compromisos directamente asumidos y una solución a los retos del siglo XXI, sin duda, es la innovación. La innovación en el mejor servicio al ciudadano, en la transparencia, en el empleo y esa innovación hay que llevarla a cabo cambiando, innovando y, por lo tanto, mejorando las estructuras para poder afrontar los retos. Evidentemente, la administración electrónica ya parece que está perfectamente superada y, sin embargo, es una de las claves de un buen servicio al ciudadano y que el ciudadano crea que hay un proyecto Smart. Por lo tanto, hemos abordado la reducción del papel, hemos abordado proyectos que han servido de catalizadores, de impulsores del proyecto Smart City. La cartelería dinámica en las paradas del autobús urbano no es ninguna novedad. Si les digo que funciona también con Ciberpass para que las personas con discapacidad visual puedan escuchar la parada y puedan utilizar el transporte urbano, pues tiene un plus añadido. La cartelería digital para dar información y, próximamente, a través de Toten, también poder relacionarse directamente con el ayuntamiento o guía turística para móviles. Hemos cumplido la ley de racionalización de la administración pública, poniendo a disposición de la administración electrónica todos los expedientes. Hemos incorporado el registro electrónico y los empleados públicos, la relación que mantiene con el ayuntamiento ya es única y exclusivamente telemática. Aunque, repito, no somos competentes en la materia, hacemos intervención laboral online por derivación del servicio público de empleo, portal del contribuyente y formularios web diseñados para solicitudes diversas. Sé que lo tienen muchos ayuntamientos. El videoacta, la retransmisión de plenos por internet, es clave porque, de esa manera, también el ciudadano puede comprobar in situ, desde su domicilio, desde su centro de trabajo, posteriormente a las grabaciones, lo que se ha debatido en el salón plenario y estamos trabajando, como no puede ser de otra manera, con las redes sociales y con un sistema de información geográfica GIS. Hemos generalizado las zonas wifi gratuitas, hemos implantado un centro de control y coordinación de movilidad urbana y seguridad vial y la venta de emprendedores online en el Palacio de Congresos. El reto que hablaba la alcaldesa, muy importante, de la iluminación, en el cual me voy a detener un poco, porque, además, sabiendo que, precisamente, hay un proyecto con estas características en Elche, pues yo creo que es interesante que yo les pueda dar el punto de vista de Ávila. Ávila recientemente ha sido premiada en el Congreso de Destinos Turísticos Inteligentes, precisamente por su proyecto de eficiencia energética. Ávila tiene un problema, tiene un problema que recibe un número importante de turistas que están dentro de los tour operadores del centro del país, se visita en un día Madrid-Ávila-Segovia. En Ávila, para los autobuses en la dársela del centro de recepción de visitantes, van al arco de San Vicente, uno de los arcos de la muralla, se acercan a la casa natal de Santa Teresa, vuelven y en dos horas han visto Ávila y regresan a sus autocares para dirigirse a Segovia, donde comen el cochinillo de Segovia, perdiéndose uno de los placeres gastronómicos españoles por antonomasia, que es el chuletón de Ávila. Ellos se lo pierden, pero los tour operadores no nos meten dentro de otra línea o otro planteamiento. Bien, nosotros pensamos que efectivamente es muy importante llevar a cabo un proyecto de eficiencia energética. Hemos abordado, somos la primera ciudad patrimonio de la humanidad en abordar la sustitución de 13.000 luminarias en toda la ciudad de Ávila, pero sobre todo hemos implantado el LED blanco en el conjunto histórico-artístico. Esta Semana Santa hemos hecho un concurso de fotografía, la relevancia monumental de Ávila la hemos redescubierto. De esa luz amarilla, mortecina, hemos pasado a unas luminarias LED que cuando se han tomado las fotografías se ha percibido lo interesante que era iluminar de nuevo la ciudad. Pero este aquí que no ha sido un asunto sencillo, este es actualmente el lienzo norte de la muralla con la nueva iluminación. Hemos tenido un reproche ciudadano importante y todo ello pese a que dentro del pacto de los alcaldes que hemos firmado suponía un ahorro energético entre el 60 y el 70% y un 20% de ahorro económico que nos permitía financiar a través de la empresa adjudicataria la sustitución del total de las luminarias. Había vecinos que decían que claro que en el salón de su casa ya no entraba la farola, literal, no entraba la farola y que las calles estaban oscuras, no, ya las calles no están oscuras, ahora mismo se ilumina con el LED, se ilumina en el ángulo descendente y se ilumina lo que se tiene que iluminar y las fachadas que tienen relevancia histórica, pues por supuesto que se están iluminando, pero lógicamente no es, es un cambio total y absolutamente de concepción en cuanto a la iluminación. Hemos hecho una campaña que ha empezado por la negación, por el enfado, la queja, la depresión, finalmente el compromiso, oiga, nos han premiado qué buenos somos, qué valientes han sido y realmente además, ya lo decimos como bandera, hemos tenido la oportunidad de redescubrir Ávila. Con lo cual esos itinerarios nocturnos que se han iluminado selectivamente también conociendo los itinerarios peatonales es un atractivo turístico más, por un lado, por otro lado nos va a permitir hacer espectáculos de luz y sonido en la muralla de Ávila y hemos reconvertido una situación que era ciertamente conflictiva a un recurso turístico patrimonial. Ahora, con vistas al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y la exposición Las edades del hombre, pues este nuevo diseño de ciudad pues hemos podido presentarlo como un compromiso y como un atractivo turístico a mayores. Ávila, les digo que sí es algo, es fotogénica y precisamente con esta iluminación merece mucho la pena visitarla, por eso les invito de corazón que lo hagan porque van a redescubrir una nueva ciudad, aquellos que la conozcan van a redescubrir una nueva ciudad. Estamos involucrados absolutamente en el concepto Smart Destination. Ahora se está truncando también este, no se está truncando, se está evolucionando a un concepto de Smart Heritage también, es decir, proteger el patrimonio a través de la tecnología y algún proyecto también les diré que estamos trabajando en ese sentido. ¿Tenemos algún éxito también interesante? ¿Avertis? ¿Ha venido Raúl? Bueno, no tengo el gusto. Ávila, saben ustedes que los lugareños de Ávila, los orientados de Ávila somos abulenses con B. Ávila, Ávilae de los betones, Avertis también empieza por B y parece que esto estaba predestinado a entendernos. Avertis tiene una apuesta muy importante de Internet de las cosas en la ciudad de Ávila. Nos encontramos en unas jornadas de estas características de colaboración público-privada, tiene una infraestructura creada, le faltaba algún emplazamiento a Avertis y hemos conseguido aquello que nos resultaba tan difícil en ocasiones a los municipalistas. Hemos conseguido la fórmula a través de la cual el secretario general nos permita, con una licencia de uso común especial, otorgar un emplazamiento a una empresa que viene con un proyecto claro, generador de riqueza, generador de empleo, generador de oportunidades y disminar positivamente a una compañía en eso que sacralizamos de colaboración público-privada y que tan difícil es llevarlo a término en muchas ocasiones sin cometer alguna irregularidad o ser al límite. Lo hemos conseguido con Avertis. La pasada semana presentaban un proyecto fantástico del Internet real, de las cosas interconectadas, del Internet de las cosas, el proyecto de máquina a máquina, la realidad en red existe en Ávila, hay un proyecto piloto único para España, ellos han triunfado en Países Bajos, han triunfado en Francia, esperan triunfar en España y en el sitio que han elegido para hacer la presentación oficial de su proyecto de Internet de las cosas es Ávila. Permite al Internet de las cosas tomar mejores decisiones proporcionando información al ciudadano y a través de técnicas analíticas avanzadas en tiempo real permitirá también crear una mayor conciencia y un especial entendimiento sobre lo que es la ciudad y sobre la prestación de mejores servicios a la ciudad, pero dará oportunidad también que muchos emprendedores puedan implantarse Ávila para que con este sistema de comunicación en red a bajo coste pueda también operar empresas y al final lo que perseguimos, generar empleo. Integraremos digitalmente, por lo tanto, en este Internet de las cosas contenedores, señales de tráfico, todo el asunto de la sensorización pero a través de un sistema de comunicación de red a bajo coste que seguramente ellos tengan la oportunidad de hablar de él a lo largo de la jornada. Hemos presentado un ajo de ruta, 36 proyectos, estaba comentando, son 36 proyectos tangibles en los que hemos cifrado nuestros objetivos con convocatoria, con financiación, con posibles partenariados que hemos presentado a la sociedad zabulense y hemos presentado a las empresas para establecer líneas de colaboración público-privada de toda índole, pero todos ellos relacionados con la idiosincrasia de la ciudad de Ávila. Esta hoja de ruta es verdaderamente un plan de ciudad, un objetivo de ciudad. Repito, siempre está relacionado directamente con el pacto de los alcaldes, la reducción del 20% de emisión de CO2 y decía, la estrategia es el Innovation Hub. El Innovation Hub es crear un espacio colaborativo, físico y virtual para el diseño, desarrollo, coordinación, ejecución y seguimiento de estrategias, iniciativas, actuaciones y proyectos Smart City. ¿Este qué quiere decir? Que los grandes retos, cómo es, cómo será el transporte de Ávila, cómo podemos utilizar herramientas para crear una ciudad más eficiente, cómo será la atención del ciudadano del futuro, lo tenemos que hacer a través de ese conector, ese hub, proyectos que tendrán su readaptación a proyectos Smart, proyectos que ya son Smart y nuevos proyectos innovadores que permitan fundamentalmente asomar oportunidades para Ávila y para la ciudad de Ávila. Ávila es una ciudad comprometida con el cambio Smart, los espacios, los lugares públicos, la parte privada, que incluye a las universidades, las asociaciones, el tejido asociativo de la ciudad de Ávila, las asociaciones empresariales, los sindicatos y la parte pública. Quiero acabar con una cuestión que le comentaba antes a la coordinadora y que para mí es una de las partes más importantes del triunfo de un proyecto Smart. Debemos fomentar la reflexión estratégica de la ciudad desde un enfoque Smart City. Esto creo que se va a decir a lo largo y ancho de la jornada. Esto es indudable. Debemos promover la instauración de un proceso continuo de planificación. Esto también digamos que es relativamente sencillo, obvio y francamente el papel lo soporta bien. Pero tenemos que gestionar muy bien las competencias organizativas necesarias. Es imprescindible el liderazgo de la autoridad local. Es imprescindible, en el caso de Ávila es evidente que es así, que el alcalde esté absolutamente convencido que hay que afrontar los retos Smart, pero el conjunto de la organización. Hay que gestionar muy bien la implicación de todas las áreas concernidas en el concepto Smart City porque un concepto Smart City es un concepto de ciudad. Es un proyecto de ciudad. Y no es un concepto de ciudad para el 2014 ni para el 2015, que sabemos todos los políticos lo que ocurre en el 2015. Debemos planificar en el 2020, para el 2020. Y eso requiere generosidad, implicación de toda la corporación, conciencia de equipo y esa es una tarea muy importante, también muy dura y en ocasiones que tiene muchas aristas que hay que gestionar convenientemente. Y en resumidas cuentas, promover la incorporación adecuada de las nuevas tecnologías en el entorno urbano y la creación de capital social y garantizar la transparencia. Ya a cabo, nos enfrentamos a un momento en el que es clave afrontar los retos con dos conceptos que parecen antagónicos. Debemos, por un lado, competir, pero a la vez debemos colaborar. Competimos con otros territorios, pero debemos colaborar no solamente con otros territorios para conocer lo que se está haciendo bien y mal en otros sitios, sino también colaborar a nivel interno y a nivel externo. Esto es lo que nosotros entendemos por una ciudad inteligente. Una ciudad es un conjunto de personas interconectadas y no solamente el concepto Smart City tiene que estar directamente relacionado con la tecnología, sino verdaderamente con un sentimiento de ciudad, con unos objetivos de ciudad. Y Ávila ahora mismo es un momento en el que debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos un reto muy importante con el quinto centenario y el próximo año de Santa Teresa de Jesús. Y se escribe teniendo claro que somos una ciudad orgullosa de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra idiosincrasia. Y queremos escribir nuestro futuro sobre la piedra de la muralla, respetando su pasado, para abordar los retos desde la coherencia también, el liderazgo y la modernidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Francisco. Ya vemos que Ávila está en un proceso de cambio, de soluciones, de innovación, de fuera de papel, de gesto electrónico. Creo que has hecho un repaso estupendo a todos los proyectos que tenéis en marcha. La iluminación a mí me ha fascinado y aceptamos tu invitación para ver el show de luces y colorido en la muralla y tomaremos ese chuletón. Eso, por supuesto. Faltaría más. El siguiente ponente es Jesús Ruiz Tutor, que es el teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Aguas y Urbanizaciones, del Ayuntamiento de Logroño. Ha sido director general durante seis años de la Universidad Autónoma de La Rioja y ahora lleva dos legislaturas en el Ayuntamiento de Logroño, siempre relacionado con temas medioambientales. Por lo tanto, es un experto en esos temas y en todo lo que es las tecnologías y la información. Él ayer se autodefinía como un politécnico porque nos comentó que era técnico por la mañana y político por la tarde, cosa que debe ser un poco difícil de combinar, pero seguro que nos puedes contar tus proyectos y cómo utilizáis esa información en provecho y beneficio de la ciudad y de los ciudadanos. Cuando quieras, Jesús. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, a la organización, gracias a la alcaldesa. Pedirte disculpas que no ha podido venir nuestra alcaldesa, Cuca, pero no ha podido ser. El día a día y el trabajo continuado de la mina del Ayuntamiento que a veces, cuando lo vemos un poco desde fuera nos permite también reflexionar un poco, pero el trabajo del día a día no es fácil, no nos lo pone fácil, no os lo pone fácil y el esfuerzo que ha habido que hacer y que va a haber que hacer para el próximo futuro en el cambio de modelo que estamos porque o cambiamos nosotros todos los que estamos aquí o el cambio se nos llevará por delante. El modelo pasado ya no sirve. Yo he visto bastantes solares que están vacíos aquí. Antes, cuando nos faltaba dinero, pues calificábamos suelo y ahora, pues no podemos gestionar la ciudad con el dinero del suelo, no existe. Y es el dinero de los vecinos y los vecinos y las vecinas votan y se enfadan y por la mañana exigen. Entienden cuando se les explican las cosas, pero quieren que se les expliquen las cosas y a veces, pues, ¿qué os voy a decir? Pues que no las explicamos bien. Yo, como soy politécnico, me puedo permitir el lujo de meterme con los técnicos porque no hay peor cuña que la de la misma madera. Yo les digo a mis compañeros, les digo, no es normal, no es normal. Ahora los políticos, pues, están en el punto de mira de los ciudadanos y los vilipendian cada día porque seguramente nos lo hemos merecido y nos lo hemos ganado a pulso, pero no estamos haciendo la reflexión siguiente en el proceso y tú trabajas en la administración pública como yo, en el proceso que veamos normal que haya un ciudadano que tenga que contratar una empresa de consultoría para relacionarse conmigo como funcionario, como técnico que le tengo que prestar un servicio. No sé si se llama Smart City, no sé si se llama innovación social, innovación administrativa, me da igual cómo se llame, pero eso es un problema que tenemos que resolver. Nosotros tenemos en la ciudad de Logroño casi 900 funcionarios somos, o sea que vivimos con 100 menos que antes de la crisis, tenemos en estos momentos un presupuesto de 145 millones de euros, teníamos hace 5 años 220, o sea que vivimos con 65, 70 millones de euros menos que hace 6 años o 8 años, que se dice pronto, prestamos más servicios, atendemos los servicios, esto nos tiene que hacer reflexionar. Algo nos emborrachamos hace tiempo y ahora estamos en el proceso de la resaca y tiene que venir un cambio. El cambio yo creo que el primero es estructural interno, porque si no, no podremos relacionarnos con los vecinos y con vosotros, con las empresas, para que hagáis negocios en nuestra ciudad. Ahora está en moda eso de la economía circular, que hay que cerrar los ciclos cortos en el espacio en el que convivimos. Luego, si da tiempo, entraré para eso. Pero antes de eso, tenemos que organizar la casa de dentro y es una obligación que tenemos nosotros internamente en los ayuntamientos y en las administraciones locales lo tenemos que hacer. El funcionamiento hasta ahora es vertical y ha funcionado bien. La ciudad de Logroño es una ciudad normal, ha funcionado, la basura se recoge, los parques y los jardines, según May, funcionan de maravilla, tenemos unas flores espectaculares. Entonces, aprovecho para deciros que tenemos la rosaleda más importante que hay en España y que tiene más variedades de rosas y si no, lo puedo demostrar, o sea, es demostrable. La iluminación funciona, el tráfico funciona y cada uno tiene su contrato, su contrato. Yo tengo mi contrato. Esto es de medio ambiente, esto es de arquitectura, esto es de movilidad, yo llevo los edificios, yo llevo esto, yo llevo lo otro y cada uno tiene su base de datos. Os voy a poner un ejemplo, en estos momentos en Logroño se está atendiendo el teléfono desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sitios. Policía, centro de control de tráfico, el 010, bomberos, el medio ambiente en dos sitios. No, no, es razonable. Y cada uno gestiona la llamada, la atiende, da el servicio, lo presta, si es al gestor o si es al vecino, lo que sea, lo hace bien, no digo que no lo haga bien, pero no hay interrelación. Cuca, si va, nuestra alcaldesa va a mediodía y quiere dar con un clic el saber cuáles son las quejas que ha habido en estos momentos de los riesgos de los jardines o del baldeo de las calles, que la gente se enfada porque lavamos en el casco antiguo, pues las calles con agua a presión, porque si no, no hay manera de baldearlas y quieren que lo hagamos por la noche, pues no salve las quejas que ha habido con un golpe de clic, se lo tienen que procesar y lo tiene que pedir. Eso no es normal, no es normal. Entonces, todo ese cambio que tenemos que hacer, nosotros lo hemos intentado o lo estamos intentando con más sombras que luces, llevamos tres años en ello, estamos intentando pues por lo menos integrar o interrelacionar todas las bases de datos, integrar o interrelacionar todos los contratos y que cambiar que los pliegos de los próximos contratos pasen a ser de otra manera. No tenemos que contratar ejército, nosotros tenemos que contratar servicios por indicadores y ese cambio primero tiene que partir desde los propios gestores de la administración. Para conseguir desarrollar nosotros que ahora está en exposición pública para contratación una plataforma de gestión integral de servicios públicos que le llamamos, lo hemos hecho desde la vertical de tráfico y de alumbrado que es donde está el dinero. Lo hemos tenido que hacer para hacer ese pliego de contratación, lo hemos tenido que hacer con personas que no son las que llevan esos contratos porque no quieren. Hemos tenido que crear una organización que no es vertical, horizontal, desde la propia administración y que solo es pues eso, pues para este proceso y luego cambiará y vendrá otra. O sea, el cambio estructural de la organización de la administración es importante que lo hagamos. Entonces, con eso, entre otras cosas, conseguiremos tener información en tiempo real para todos los usuarios y nos sorprenderá la ciudad, nos sorprenderéis vosotros cuando nos ofertéis aplicaciones pues que ni nos las podíamos imaginar. Nosotros tenemos una aplicación, en un app de los autobuses, el autobús en tiempo real, que mi hija pues cogió y la, pues un friki de la ciudad pues había, estaba moviendo una aplicación que nos controlaba los autobuses a la hora en la que llegaban. Y eso fue desde fuera de nosotros. Nosotros tenemos ahora en estos momentos para explicar a la gente qué es esto de Smart City que no lo entiende nadie, no podemos hacerlo más que desde, desde lo más básico, desde lo más concreto. ¿Qué entiende mi hermana que no sabe esto y no sabe ni en qué trabajo? Mi hermana entiende que cuando está lloviendo no funciona el sistema de riego en la ciudad. Es algo que lo entiende y le digo pues mira, sí, eso es Smart City. Hemos conseguido que todos los sistemas, todos los múltiples programadores que tenemos en la ciudad que son cada uno de su padre, de su madre y alguno hasta del Espíritu Santo. O sea, no hay quien los entienda porque no han querido entenderse y voy a hacer una crítica negativa contra las empresas ahora inmediatamente, pues todo ese sistema de programadores hemos conseguido interrelacionarlos. Ahora ya se conocen, no les ha gustado hablarse entre ellos, pero hemos conseguido interrelacionarlos y ahora nosotros por lo menos decidimos. dices, oye, tenemos un 80% de riesgo de lluvia, pues vamos a bajar la cantidad de agua que vamos a utilizar pues en un 30%. Hemos visto que ha llovido más esta noche, oye, pues mañana como hay menos evaporación, pues vamos a coger y vamos a disminuir la cantidad de riego. Oye, pues que son 300.000 euros, pues 300.000 euros son en eso. A lo que voy, a los sistemas abiertos, escalables, robustos, sencillos, compatibles, intercambiables o a los sistemas cerrados, blindados, monopolizados. A Logroño podéis venir. Si venís con algún sistema cerrado, incompatible, oscuro, caro, que normalmente encima dependiente, injusto, injusto, no vengáis, no vengáis. las relaciones de la administración pública, de nosotros, con las empresas privadas, son distintas. Tienen que cambiar, tienen que partir de la base de la honestidad. No puede ser que en Elche te salga muy bien el contrato y ganes mucho y en Logroño pierdas y tú compenses. No. Cuando vienes a Logroño estás a riesgo y ventura con lo que pasa en Logroño y vives y estás casado en Logroño en todo ese proceso. Eso es muy importante porque al final la relación de las empresas con los servicios y con los vecinos es una relación intensa, es una relación de familia, es que es el servicio que prestas cada día y eso tiene que cambiar y tenemos que buscar fórmulas, yo creo que la ley de contratos, pues no sé si lo permite lo suficientemente y en la red y estamos haciendo a través de un grupo de trabajo de sondear fórmulas de relación público-privada con la ley de contratos que sean mucho más fáciles para que nosotros en nuestro caso que ponemos la ciudad como lugar de laboratorio de investigación de nuevos desarrollos que están en esa fase que ya han salido del laboratorio pero que necesitan testarse en el territorio. Bueno, vamos a asumir riesgos todas las partes, vamos a ver qué fórmula encontramos. Nosotros hace poco teníamos un sistema de aerogeneradores verticales que hacen menos ruido que pueden ser pues bueno para hacer sistemas aislados de utilización de energía en los grandes centros deportivos bueno, pues a ver qué podía ser. No hay manera de encajarle una ley de contratos. Eso tenemos que buscarle una fórmula que pueda encajar y tenemos que buscar una fórmula que sea fácil y que luego después vosotros pues lógicamente podíais ir a otro mercado. entonces lo que quería decir es que si nosotros conseguimos poner la información suficientemente procesada toda la información que generamos que es muchísima suficientemente procesada para que vosotros la podáis usar respetando lógicamente la intimidad de las personas vosotros podréis ofrecernos servicios de mantenimiento de la ciudad en costes razonables que nos podremos sorprender. Nosotros ahora tenemos un ejemplo un proyecto de investigación pequeñito una vez hicimos una rueda de prensa que me obligó la alcaldesa me dijo Jesús dilo pero ¿cómo voy a decir esta tontería? Dilo. Bueno hicimos una rueda de prensa de la limpieza de los chicles de la ciudad lo que cuesta limpiar un chicle parece una tontería pero gastamos 50.000 euros en limpiar los chicles 100.000 euros en quitar los grafitis 50.000 euros en limpiar todos los puntos de vertido encontrados esos que hay por ahí no sé ahora no me acuerdo de ninguno más bueno tenemos medido todo somos medidores obsesivos pero cogió el de los chicles vino uno y dijo oye que esa máquina que tenéis fue a ver la máquina con vapor de agua a presión agua caliente no sé qué no sé cuántas que tarda cada chicle sacarlo que parece que que es bueno un sufrimiento sacar cada chicle y dice oye que yo estoy estudiando y trabajando en inventar una maquinilla nueva que funciona más fácil pues eso han sido unos que estaban pues que estaban pues eso que habían salido al palo estaban en la y habían estudiado en la universidad y están pues trabajando en una máquina de este tipo yo esta mañana cuando paseaba por tu ciudad una ciudad que me encanta pienso volver eso me invitéis o no me invitéis pero pienso volver es una maravilla he dormido bueno ha sido impresionante le voy a decir a Cuca que me mande otra vez pues yo cuando paseaba esta mañana por la ciudad veía cantidad de información que me llegaba porque yo trabajo en este sector que me llegaba de lo que veo en la calle de que podía ser utilizada para plantear proyectos de servicios y hay una cosa que me ha sorprendido especialmente ya es la relación del espacio rural y del espacio urbano nosotros hemos cometido un gran error fíjate que Logroño está en la ribera del Ebro nos hemos dado la espalda es impresionante yo cuando estaba en la oposición yo iba al mercado y veía como un tío le quitaba el papelito esa pegatina que le ponen al tomate de Holanda se la quitaba para venderlo en el mercado yo decía Dios mío tierra trajame esto esto hay que cambiarlo esto no puede ser tenemos que volver a recuperar la cultura de lo normal lo normal el sentido común el ciclo corto la relación natural del espacio rural y del espacio urbano no están separados tiene que tener una conexión natural tiene que ser algo lógico y razonable lo termino en el último ejemplo y lo dejo yo cuando trabajé en el gobierno regional tenía una consejera que era como diría yo era tenía una personalidad muy potente y era de Alfaro y ahora está además está en el estado y lleva la dirección de Acuaes o sea que Aranza Zuballejo bueno y yo le decía vamos a hacer huertos me dice Jesús pero pero si en La Rioja todos tienen huerta todos tienen huerta le digo que no que no vamos a hacer huertos bueno así se quedó han pasado 10 años hemos hecho huertos urbano en el Logroño tenemos 200 eso sí 40 metros solo para sentir cómo crece la lechuga el tomate y llevártelo y hacer la ensalada no más no para competir solo unas parcelitas que no nos crean ningún problema las tenemos ahí se autoorganizan ellos hemos vestido como una comunidad de vecinos que le llamamos el Consejo de la Huerta copiando el Consejo del Agua de Valencia bueno una cosa de lo más simple y tenemos a 2000 personas que están encantadas pues de tener una experiencia diferente repensemos la ciudad eso es lo que os quiero decir que repensemos la ciudad todos nosotros que ya nos toca los políticos nos lo exigen los funcionarios nos lo tenemos que mirar y vosotros las empresas también muchas gracias bueno muchas gracias Jesús muy claro y muy gráfico todos tus ejemplos y veo que en todas las administraciones pues cenabas porque muchos de los problemas que cuentas los tenemos también en el Estado o en otros ayuntamientos de cualquier otro tamaño y ya pasamos a nuestro último ponente Miguel Ángel Cámara que es alcalde de Murcia como todos sabéis desde el año 95 por lo cual el año que viene llevarás 20 años de alcalde madre mía madre mía como pasa el tiempo es también presidente de la Comisión de Hacienda de la FEM y por eso hemos tenido la ocasión de debatir de negociar y de acordar también algunos y otros aspectos y también lideras la parte de el grupo de eficiencia energética dentro de las Smart City por lo tanto yo creo que bienvenido y coméntanos lo que quieras tus proyectos eso sí ya me están dando un toque de atención si puede ser en un cuarto de hora más o menos gracias por intentar ser breve buenos días a todos y gracias en primer lugar por la invitación de poder participar en esta sesión esta mañana en Elche estoy saliendo estoy saliente como se dice por aquí de un constipado de estos de verano y por eso la voz la tengo como la tengo pero bueno la verdad que lo que quiero es agradecer la invitación de participar aquí de estar una vez más en Elche y además en compañía de mi buena amiga Mercedes y bueno que voy a decir la verdad que Elche es un ejemplo de lo que ha significado esta evolución este cambio en muy poquito tiempo y fundamentalmente en ganar las oportunidades en una época complicada en una época difícil en la que ha tocado lidiar pero bueno yo creo que con buen tino con buena mano y se nota precisamente que el gobierno municipal liderado por Mercedes está trabajando con una idea muy decidida sabe lo que quiere conseguir y pone los medios para conseguirlos y yo creo que eso es el éxito de todas las tareas y también bueno pues contento por estar compartiendo pues esta ponencia pues tanto con bueno pues amigos de Ávila de Logroño son dos municipios tanto en Ávila que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo en el seno de la Federación Española de Municipios y con su alcalde Miguel Ángel que seguro que es una enamorada de nuestra tierra de esta zona de esta zona del Mediterráneo que va más hacia el Mar Menor que es donde viene en verano y estaría encantada de estar aquí y bueno y en el caso de Cuca igual porque bueno pues al final tenemos ubicaciones distintas pero yo creo que eso es lo que precisamente pues puede dar bueno pues una visión también global de la realidad de las ciudades en estos momentos y con Rosana que como decía bueno pues hemos compartido yo creo que es el objetivo fundamental que es todo el proceso de reforma y de modernización de las ciudades una parte importantísima era la financiera había que poner orden ordenar financieramente el conjunto de los municipios tener recursos para poder continuar trabajando en el objetivo que no es ni más ni menos que garantizar la prestación de los servicios y en eso bueno pues el gobierno de España y ella de una forma muy especial pues a través de la Secretaría General que dirige pues ha tenido tiene y seguirá teniendo porque seguimos seguimos trabajando en todo lo que es bueno pues la continuidad de la ley las reformas etcétera y yo creo que ha sido precisamente lo que ha favorecido el que en estos momentos en España asista a la red de Smart Cities la red de ciudades inteligentes y al mismo tiempo también que estemos desarrollando tantos y tan novedosos proyectos innovadores en el conjunto de toda España yo siempre aprovecho estos foros para destacar una cuestión que muchas veces se nos olvida y es verdad que en España y las ciudades quizás nos hemos incorporado al proceso de modernización pues un poco después que otras ciudades del ámbito europeo pero en estos momentos el conjunto de ciudades españolas estamos liderando y somos referentes a nivel europeo que es lo mismo que decirlo a nivel mundial porque la innovación el desarrollo en las ciudades es precisamente en Europa y bueno hemos hecho mucho en muy poco tiempo y eso es precisamente gracias a que la mayor parte de los alcaldes las alcaldesas es decir esa iniciativa de mejorar lo que es la prestación de los servicios se ha ido realizando bueno pues en muy poquito tiempo de una forma también muy intensa y cuando hablamos de ciudades inteligentes yo la experiencia que tengo cuando yo empecé a tener alguna responsabilidad municipal lo que se hablaban eran de ciudades abiertas el concepto de ciudad abierta participativa luego vino el concepto de ciudad verde todas las ciudades éramos verdes luego sostenible el concepto de sostenible si uno quería que le financiaran un proyecto tenía que llevar al lado el apellido sostenible y hace no muchos años apareció el inteligente el smart yo creo que Amsterdam fue un poco el referente a nivel europeo cuando los primeros premios y ahora pues todos somos pues inteligentes es decir esto es va va un poco como con los tiempos y cualquier proyecto cualquier cuestión pues tiene que ser smart project o lo que se le quiera poner luego el otro adjetivo en otro momento y es verdad bueno pues al final en todo momento siempre ha tenido bueno pues un eslabón similar y es que lo que se quería era mejorar la prestación de los servicios con criterios de eficiencia de eficacia y de participación ciudadana yo creo que son los tres elementos básicos para poderlo desarrollar y luego desde ese objetivo utilizando los medios que tenemos en otro alcance ¿cuáles son esos medios? la tecnología es decir lo que en todo este ámbito nunca podemos perder de referencia que al final la ciudad inteligente es el resultado de aplicar proyectos políticas y acciones en los diferentes ámbitos que normalmente desarrollamos en la ciudad y no puede convertirse o no debe convertirse en un fin en sí mismo la aplicación de tecnologías ahora mismo estamos todos enloquecidos más o menos bueno con el tema de los sensores de los datos es decir y muchas veces al final hay tal cantidad de datos que no somos tampoco capaces de sacar provecho de esos datos ni tampoco el tener tantos datos es un criterio eficiente sino tiene un coste que muchas veces el coste no se corresponde con el beneficio que se va a aplicar y por eso es importante tener acomodado lo que significa la tecnología aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación a la gestión de los servicios en todo su ámbito si hablamos de la recogida bueno los básicos de la ciudad la recogida domiciliaria de las basuras bueno pues efectivamente hay una serie de indicadores que nos va a permitir hacer más eficiente más rápido a menor coste y por lo tanto también medioambientalmente bueno más sostenible ese servicio y aplicar esos desarrollos nosotros aquí y compartimos en Elche en Murcia o en Alicante bueno compartimos quizás bueno pues las más modernas tecnologías aplicadas a la gestión del agua como no tenemos agua aquí lo que gestionamos es la falta de agua aquí no podemos programar como el dueño si llueve hay más o menos aquí vamos aquí lo que hace el día que llueve le das al botón y cortas el riego pero vamos una vez o dos veces al cabo del año pero la gestión de lo que es el suministro de agua sí que tenemos bueno una tecnología bueno pues que es referente a nivel mundial del punto de vista de lo que es bueno pues de una forma automatizar bueno pues tanto del punto de vista de la calidad del control al mismo tiempo el mallado de la red para asegurar presiones en todos los ámbitos y bueno pues de otro punto de vista también asegurar los suministros bueno y una tecnología avanzada y últimamente también incluso con las lecturas en tiempo real de manera que pues el ciudadano en su casa puede conocer directamente su consumo o puede saber en un momento determinado si no está y está consumiendo es que tiene una avería o se ha dejado un grifo abierto y puede por lo tanto incidir en ese aspecto es un ejemplo de lo que funciona nosotros en Murcia que estamos coordinando en el ámbito energético dentro de la red española bueno pues estamos desarrollando proyectos de eficiencia energética estamos también inmersos en un proyecto europeo el Smart Space que es dedicado precisamente a disminuir el consumo energético en edificios públicos junto con bueno pues una serie de ciudades europeas de manera que bueno pues mediante la utilización de sensores cambios de luminarias etcétera podamos reducir el consumo energético y al mismo tiempo mantener la prestación de los servicios otro de los aspectos muy importantes desde el punto de vista de la utilización de la tecnología en el ámbito ciudadano bueno pues es la movilidad la movilidad en todos sus aspectos tanto de la movilidad de lo que es la movilidad que todos conocemos en sistema de autobús público a través de lo que en un gran número ya de ciudades están con las aplicaciones a través de los smartphones donde podemos tener en tiempo real bueno pues tanto del punto de vista de lo que son los itinerarios también como el poder realizar y recargar bueno pues las tarjetas de viaje etcétera y al mismo tiempo también con los modelos de distribución en cuanto a los diferentes ámbitos de movilidad es decir el poder bueno pues integrar pues tanto los datos de vivienda como los datos de trabajo para saber en tiempo real lo que son la movilidad necesaria en el ámbito urbano de quienes viven en la ciudad y se van a trabajar fuera o quienes viven fuera y vienen a trabajar dentro hay unas bases de datos que interconectadas al final en una plataforma nos van a permitir tomar decisiones y en muchos casos estas tecnologías lo que nos permiten también es que el propio sistema sea inteligente para que no necesite de la espera de la decisión de la persona para poder corregir determinadas cuestiones en algunos momentos eso ahora mismo está ocurriendo bueno pues en los centros de control semafórico que en función de las intensidades bueno pues automáticamente amplían o reducen los tiempos de paso en las intercesiones más complicadas para poder funcionar es decir que es un conjunto de medidas muy importantes que se están aplicando y donde es fundamental la colaboración público-privada si no hay esa colaboración pues al final no podremos desarrollar estos proyectos estos no son proyectos específicos para una ciudad sino tienen que ser para que sean sostenibles desde el punto de vista económico proyectos que se puedan exportar al conjunto de las ciudades lógicamente adaptando a cada una de las características y circunstancias y eso es lo que nos permite por una parte trabajar en red por otra parte también tener bueno pues en España a las principales empresas del sector de las tecnologías de la información y la comunicación tecnológicamente avanzado colaborando en proyectos en diferentes lugares y al mismo tiempo bueno pues ir desarrollando estas actuaciones pero siempre desde el punto de vista de que no nos dejemos perder en la cantidad de datos que podemos obtener pues esto sería siempre infinito siempre buscaríamos más sino los que realmente necesitamos para tomar decisiones y en algunos casos incluso tomar decisiones de no poner esos sistemas en funcionamiento ahora mismo se está poniendo muy de moda sobre todo en las grandes ciudades nosotros todavía no tenemos esos problemas en determinados barrios los sensores de aparcamiento en superficie para poder guiar más o menos los tráficos y que la gente no pierda tiempo a la hora de dar vueltas y encuentro o no encuentro bueno pues eso tiene unas ventajas indudablemente porque se puede dirigir igual que ahora mismo bueno pues esa información de aparcamientos clásicos vigilados están y uno cuando llega a una ciudad pues ve los paneles y ve pues tantas plazas libres en un sitio en otro y te puede guiar y no es necesario dar vueltas en superficie en determinadas zonas bueno pues es una ventaja porque guía pero también es verdad que como eso es muy relativo es decir y por lo tanto las rotaciones son muy rápidas pues a uno lo puede guiar a un lugar y cuando llegue ya en ese momento no hay plazas porque entonces bueno son cuestiones que en algunos sitios se están planteando bueno pues hacer experiencias para poderlo aplicar y luego ver si es viable o no es viable nosotros y ya termino hemos estamos ahora mismo utilizando también una aplicación para que la puedan utilizar los ciudadanos y sirva también para la toma de decisiones desde el punto de vista de la actividad económica hemos creado en la agencia tributaria municipal con la colaboración de diferentes departamentos del ayuntamiento estamos creando la cartografía la cartografía global del municipio de Murcia de manera que bueno pues podamos ofrecer a todas las personas bueno pues lo que significa tanto del punto de vista físico del punto de vista de población del punto de vista económico todas lo que sería el mapa del municipio y bueno pues todos los datos de manera que quien quiera plantearse poner bueno pues un comercio o abrir que pueda conocer bueno pues todos los datos relacionados con sus posibilidades el número de personas que viven si es una zona de más tránsito o menos tránsito número de comercios y actividades relacionadas o no que existen en ese mismo lugar y de esa manera lo que estamos es también fomentando el que a la hora de tomar decisiones que en muchos casos son estratégicas y que por lo tanto tiene una incidencia importante la generación de empleo bueno pues se conozca directamente por los interesados bueno pues esta información para que tomen la decisión que más oportuna puedan tener incluso las propias valoraciones del punto de vista de las ubicaciones en cada uno de esos sectores en lo que estamos ahora mismo trabajando y que nos está dando bueno pues en principio un buen resultado y ya la última parte es que todo esto tiene que estar con el objetivo que es mejorar la vida de los ciudadanos que no hay que perder nunca la referencia y por lo tanto para que se mejore tenemos que contar también que esa plataforma sea abierta de manera que también las personas que viven en la ciudad puedan tener bueno pues una participación activa y estos proyectos no sean proyectos solamente de un equipo de gobierno sino sean el proyecto del propio conjunto de la ciudad porque entiende que mejora también las prestaciones que recibe en conjunto bueno pues yo creo que estamos en unos momentos importantes que se ha avanzado mucho que hay muchas ciudades cada una hemos ido yo diría especializándonos en proyectos muy concretos y estamos compartiendo esas experiencias y bueno pues eso es también lo que nos lleva a que con la buena situación económica que tenemos entre comillas los municipios en el conjunto de todas las administraciones podemos decir que no estamos muy mal pero fundamentalmente también que tenemos una idea tenemos el proyecto y además tenemos también los medios adecuados con la colaboración vuelvo a reiterar privada de la iniciativa privada porque es la única forma de que bueno pues ese conjunto de medidas bueno pues sea viable económicamente y al mismo tiempo se pueda implantar y beneficia a los ciudadanos que es el objetivo el principio y el fin de la actuación que tenemos que desarrollar ese es el trabajo en el que estamos haciendo lo que queremos seguir desarrollando y vuelvo a reiterar el agradecimiento para poder compartir esta mañana con todos ustedes y con tan buenos amigos como los que tengo aquí acompañándome muchas gracias bueno muchas gracias Miguel Ángel muchos proyectos muchos cambios colaboraciones público-privadas yo por mi parte me quedo muy tranquila veo que la administración local que a veces es más fuerte más solvente está ganando músculo es innovadora es moderna cosa que también me satisface y va en pro de esa sostenibilidad y racionalidad que hemos pretendido con la reforma local no sé si se habrá conseguido pero por lo menos lo que hemos pretendido y creo que siguiendo colaborando juntos pues por fin llegaremos a un resultado como ya está viendo satisfactorio aunque todavía queda bastante por recorrer nada más gracias a los tres ponentes gracias a la organización y a todos los asistentes y sobre todo gracias a la alcaldesa de Elche por su maravillosa ciudad y que también aceptamos su invitación vamos a volver a venir a ver si podemos este verano disfrutar unos días de tranquilidad aquí con todos vosotros muchas gracias a todos gracias aplausos Gracias.